Vamos a hablar de, en realidad, de todo un poco con José Luis Castaldi, que es el titular de Probefarma. Hay cada vez más runners, más maratonistas en la ciudad de Santa Fe, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar del sistema de becas que tiene desde los inicios Probefarma y que continúa hasta el día de hoy. ¿Cómo va, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es una modalidad con la cual ha arrancado la empresa, ¿no? Sí, desde la creación de la línea Biodrín, nosotros lanzamos un sistema de becas que cubrió, en ese lanzamiento, cerca de 20 deportistas. Dentro de ellos estaba Gabriel Villagoy, Germán Charavillio, bueno, y muchos deportistas más. A ellos se les dio un plan de suplementación completa. Y luego, por las propias dinámicas que tiene el deporte, los éxitos y los fracasos, eso se va renovando completamente. Hugo Catalan es uno de los que está desde el inicio también. Hugo Catalan está desde el inicio, sí. Es nuestro proyecto, o sea, el que perduró en el tiempo, pero normalmente los que hacen pesas tienen una filosofía de trabajo basada principalmente en la suplementación. O sea, que ellos, sin suplementación es muy difícil llevar adelante la actividad que ellos tienen porque rompen muchas proteínas, necesitan mucha fuerza o desarrollo de potencia y sin suplementación uno lo logra. ¿Y en qué se basa este sistema de becas? ¿Cómo se va armando este sistema de becas? No, el sistema de becas se arma en función del tipo de actividad deportiva que tiene. En general, lo que hacemos es evaluar la disciplina, ver si es aeróbica o no, y se dan nutrientes que contemplan las cuatro fases de suplementación, que es antes de la actividad deportiva. Durante la actividad deportiva, en las dos horas inmediatas, luego de la actividad deportiva y luego por la noche, que es la fase reno, la fase de descanso. O sea, lo que hacemos es evaluar para cada deportista qué tipo de nutrientes se le da en función de la disciplina, de la genética que tienen y del tipo de necesidades en ese momento que tienen. Por ejemplo, hubo un caso muy emblemático que nosotros tuvimos hace poco tiempo, que fue Celeste Puñé, que es una nadadora, siempre fue nadadora de aguas abiertas. De hecho, Celeste también está dentro del grupo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, siempre nosotros la suplementamos en función de lo que es la actividad madre de ella, que son las aguas abiertas. En cambio, hace un año atrás, hubo como un cambio o un proceso nuevo en ella, que lo llevó a correr en disciplinas o a participar en disciplinas que son mucho más cortas. Y se presentó con nosotros hace más o menos cuatro meses diciendo que querían nadar todas las disciplinas, o sea, desde 100 metros hasta los 800 metros. Obviamente que nosotros en ese momento, o sea, fue un desafío muy grande para nosotros porque se mezclan mucho, o sea, disciplinas de mucha potencia con mucha resistencia. Bueno, se hizo un plan especial y con ella, ella ganó, se presentó en 10 competencias ahora en el sudamericano, ganando las 10, o sea, ganó 10 medallas de oro. Algo realmente impresionante. Sí, impresionante lo que hizo. Y nosotros queríamos que lo podía hacer porque ella, bueno, también está la parte de la fe que tiene el deportista o el convencimiento que tiene en lograr el objetivo, ¿no? Porque ella pensaba, siempre nos dijo que lo podía hacer. Y bueno, nosotros, o sea, aportamos lo nuestro, pero yo creo que el 90% lo aportó ella. Nombramos a dos, a tres o cuatro deportistas, en realidad son todos aquí de la ciudad de Santa Fe o de la región. Sí, es de la región, o sea, nosotros tomamos deportistas de Santa Fe, también de Entre Ríos. Porque ella es una empresa internacional, Probefarma, y la verdad que sigue apostando al deporte de Santa Fe. Si no cuando por ahí puedas apostar o podrías llegar a apostar a otros atletas. No, o sea, nuestro base de trabajo está en la región, más allá que nosotros tengamos cobertura nacional y tengamos ventas hacia el exterior, lo nuestro está en trabajar con los deportistas nuestros. O sea, principalmente lo que es Santa Fe y lo que es Entre Ríos. Yo, Lorena Caruzzi, que es una deportista que hace mucho tiempo que está trabajando con nosotros, salió segunda a la maratón, si de creer. Y bueno, nuestros maratonistas siempre están puestos de vanguardia. O sea, Soledad Morlio, Gustavo Oliva, Nicolás Ternavasio. O sea, tenemos muchos deportistas que hacen carreras principalmente de calle, ¿no? ¿Y cómo es un deportista que no está becado, que tiene intenciones de ingresar en esta región? Mira, en general nosotros tenemos una actividad muy grande en lo que es Facebook, en redes, y puede acercar su currículum. De hecho, en la propia página de la empresa, que es www.probepharma.com.ar, puede dejar su currículum, nosotros lo evaluamos y si nos interesa, lo tomamos. Las becas van desde suplementación completa hasta aporte a veces de dinero, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de trascendencia, porque las necesidades son muchas de los deportistas. O sea, en general no solo a los que hacen maratones, se les paga la inscripción, los viajes, la suplementación. Siempre hay necesidades que hay que cubrir porque son deportes completamente amateurs. José, seguramente te vamos a comprometer para ver si se pueden hacer algunos micros o tener la palabra de especialistas, digamos, para lo que tiene que ver ahora en diciembre, en enero, en febrero, en estos meses en donde habitualmente Santa Fe hace mucho calor, para que nos hables un poco de los cuidados que tienen que tener los deportistas a la hora de precisamente... Sí, en ese caso el cuidado principal es la hidratación. O sea, la hidratación resuelve el 80% de los problemas de los deportistas. Y cuando yo hablo de hidratación hablo de una bebida deportiva. O sea, que tenga un aporte de hidrato de carbono, de sales y de agua. Principalmente antes, en general no sé, hay una costumbre como tomarla después, es como irse de viaje con un auto y cargar la nasta después. Pero en general, el aporte de energía de la bebida deportiva está asociado a los hidratos de carbono. Entonces se toma antes, se hace la actividad física y luego después, para una mejor recuperación, hasta cerveza se puede tomar, principalmente sin alcohol, ¿no? Por el aporte de proteínas y hidratos de carbono que tiene. Gracias por haberte tomado el tiempo de venir hasta aquí. No, gracias a vos.